¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis que puedan necesitar? ¿Qué pensamiento de poder? Vamos a ver. Este es el pensamiento de poder que tenéis en estos momentos. Mi trabajo me llena por completo. Hoy doy el máximo de mí en todo lo que hago. Y sé que cuando una experiencia ya esté concluida, seré guiado o guiada a otras experiencias aún más satisfactorias y gratificantes. Bueno, pues es la energía que estéis viviendo, donde vuestro trabajo llena por completo en vuestras vidas. Digamos que es lo más importante en estos momentos. Donde hay sobre todo, dais el máximo de vosotros mismos y vosotras mismas. Donde todo lo que hacéis es una experiencia. Y donde, cuando ya dais por concluida una cosa, pues seréis guiados a otras experiencias que serán aún más satisfactorias y gratificantes para vosotros o vosotras. Digamos que es la energía que estáis viviendo. Un mensaje también muy bonito también. Gracias por este pensamiento.